La clase obrera va al paraíso. Qué bonito el borrón. No estoy loco, Lulia. Es que un hombre tiene derecho a saber lo que hace y para qué sirve. Sí o no. Tengo razón. Sí, sí. Lo ves. Mira todos esos. A ver. Aquellos eran obreros, campesinos, peones, albañiles, policías, empleados del Estado, entregadores, contables, ujieres, choferes, obreros de primera, de segunda y de tercera categoría y también de sexta y octava. A los locos ricos no los tienen aquí. Aquellos están escondidos en las clínicas privadas y a la fuerza se entiende. Ay, si los pobres supieran que también los ricos se vuelven locos, ¿eh? Los verías llorar, ¿no? Pero están locos, comprendes en esas cosas. No te metas. Lulú, todo empieza así. Es el dinero. Nosotros formamos parte de esa enorme bola, amos y esclavos de esa gran bola, el dinero y el sueldo. Nosotros nos volvemos locos porque tenemos poco y ellos se vuelven locos porque tienen mucho. Y aquí, en este infierno, nuestro planeta, lleno de hospitales, cementerios, manicomios, de fábricas, de cárceles, de autobuses, el cerebro poco a poco se nos escapa. A la huelga. Vamos a la huelga, a la huelga, a la huelga. Chao. Te saludo, hermano. Que tengas una buena estancia. Gracias, gracias. A la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga, a la huelga. ¡Eh! ¡Espera! ¿A dónde vas? A la calle. Pero, mi litina, soy yo el que tiene que irse. Ah, ya es verdad. Perdóname, yo siempre me equivoco. Adiós. Lulú. ¡Lulú! Cuando estés recuperado, tráeme armas.